Hola, Ortera. En este vídeo, a 9 bajo cero a las 8 de la mañana, te voy a explicar cómo montar el compostador. Cómo moverlo a su ubicación definitiva e importante. ¿Tiene que ir al sol o a la sombra? Vamos a resolver esta duda. Acompáñame. Lo primero para montar un compostador y evitar un error, que es muy frecuente y lo he visto muchas veces, es que no lo montes en el sitio definitivo. Busca un sitio amplio, cómodo, para poder extenderlo todo en el suelo, porque es la mejor manera de montarlo. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, una vez tenemos ensambladas las cuatro tapas, los cuatro costados, lo que vamos a hacer es ponerlo de pie. Es muy sencillo y, sencillamente, cuando le damos un poco de ángulo, esto ya queda bien presentado. Por último, ponemos la última aguja, siguiendo el mismo orden que hemos hecho antes. Primero fijamos las tapas de arriba y, después, fijarlas de abajo. Es muy sencillo. Y, aquí, lo que se observa es la gracia de estos compostadores. Por cierto, enlace en la web. Os pongo el enlace en la descripción, porque muchas veces me preguntáis este modelo, que, además, ya lo veis, no es un modelo nuevo. O sea, no es que sea un modelo. Este modelo todavía se fabrica, obviamente. Pero quiero decir que tiene 20 años. Hace 20 años que lo usamos en casa, en distintas ubicaciones, hasta siempre a la intemperie, con heladas, con sol intenso. Y, bueno, ya veis que es la diferencia entre uno caro, que son los que te valen poco dinero y te duran poco tiempo, y uno bueno. Bueno, cerramos la tapa. Y, a continuación, pondremos la tapa superior. Y, entonces, viene la parte de moverlo, que es importante. Vamos ahí. Aquí lo tenemos. Y, estos, precisamente, son muy fáciles de montar, porque, sencillamente, es poner el encaje en la arandela. Y, de momento, el compostador ya está montado. Para moverlo, también he visto hacer, a veces, unas cosas un poco extrañas. Y, es que, realmente, es muy sencillo. Para que se vea bien, voy a abrir esta tapa. Y, a ver si las uñas me van a... Vale. Y, entonces, es tan sencillo como hacer esto. Para moverlo, tienes que sujetarlo desde la tapa de abajo. Es decir, desde aquí. Si lo coges de arriba, se te va a desmontar. Entonces, tienes que agarrarlo desde aquí abajo. Y, entonces, es más fácil. Obviamente, con esta tapa cerrada. Esto lo hago así para que se vea. Y, entonces, ya vamos a moverlo a su ubicación definitiva. La gran pregunta sobre dónde tiene que ir el compostador, si tiene que ir al suelo o a la sombra. Mejor lo ves. Y, esta va a ser la ubicación en la cual va a estar el compostador en los próximos meses. Al lado de este ciruelo, lo planté hace dos años, cuando empezó la pandemia, cuando empezaba el canal. Y, el árbol se va a beneficiar de que el compostador esté aquí. No te lo voy a explicar en este vídeo porque ya lo explico en otro vídeo que está muy bien explicado. Y verás allí cómo ha hecho esto con limoneros también. El caso es que, ¿va a estar al sol o a la sombra? Pues, aquí va a estar al sol implacable hasta que el ciruelo le dé sombra en verano. Y, ahora, en invierno, pues, ya ves las temperaturas que hay. Esta es una de las razones importantes por las cuales tener un compostador puede ser interesante. Puedes comprarlo, te lo puedes hacer de madera, lo puedes hacer con balas de paja, con alpacas. Esto lo explico en este vídeo, es algo que hago desde hace ya muchos años. Precisamente fue uno de los primeros vídeos del canal porque es una buena idea y, bueno, hay que compartir las buenas ideas. Hacer compostaje cuando tira residuos de la cocina, que vas tirando un poco cada día, puede ser interesante hacerlo en un compostador para favorecer que suba de temperatura antes. ¿Qué pasaría si yo estuviera haciendo el compostaje ahora directamente en el suelo con este clima? Pues que hasta que no haya una cantidad elevada de residuo, esto no va a empezar a fermentar y tardaría un poco más en hacerse. Así ahorro algo de tiempo. Seguramente, mucha gente pensaréis, jo, que eres youtuber y tendrías que tener esto un poco más limpio. Pues mira, pues no. Y te daré dos razones. La primera es que son las ocas las que están limpiando el huerto ahora en invierno. Con estas temperaturas no planto. Y la segunda razón es que esto es un pequeño refugio de fauna, de pequeños bichos, que no los vemos pero que están ahí. Muchos son microinvertebrados, no los vemos a simple vista. Muchos son microorganismos. Pero que esta obsesión por tenerlo todo limpio y todo pelado, pues que a veces es perjudicial. Y pensar que la biodiversidad se está perdiendo a marchas forzadas, puedes convertir tu huerto o tu jardín en un santuario para la biodiversidad o en un campo de aniquilación. Por esta razón esto está así y va a seguir así hasta, al menos hasta la primavera. Para acabar el vídeo, comentarte que tener esto aquí es exactamente lo mismo que lo que explican en muchos canales. Creo que el primero fue el de permacultura holística, sospecho. Lo de poner el tubo para hacer crecer antes el aguacate. Bueno, esto es la misma sinergia, pero aprovechando un elemento que es el compostaje y otro que es el frutal. Nos vemos en el próximo vídeo.